¡Ahhh! ¡Bienvenidos una vez más! Yo soy Patricia y este es mi canal. ¡Bienvenidos una vez más! Ponderful que tenemos el nuevo calendario que es por meses y ya he fijado en enero mi cumpleaños. Fijaros qué chulo. Por cierto, esta parte de aquí es para poner fotos. Que sí, que sí, que ponemos la foto con los quercités. Que tenemos de té colores y tente. Verde, amarillo, marazo. Bueno, dorado, azulado, como mi pelo. Bueno, os lo quiero enseñar un poco, ¿vale? Para que lo vayáis viendo. Ya estamos en julio. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Fuera manga larga. Y la verdad viene bastante completa. Agosto. Adoro agosto. Y otra vez en octubre. Fijaros, ¿ves? Está súper bien. Y además me lo voy a poner al lado del escritorio para ir acordándome de un montón de cosas. Ahora vamos con otra cosita que es lo que más me ha gustado. Sí. Ah, por cierto, que no se me olvide. El calendario viene con unas pegatinas así de chulas. Por favor. Ay, espérase que yo os enseño una. Estas son las más guayas. Mira, qué guay, por favor, qué chulas. Es que mola tela, la verdad. No me esperaba yo tantas pegatinas. Que seguro que las utilizaré también para ponerlas en la agenda, pues, conociéndome. Y, por cierto, os voy a enseñar la agenda. ¡Os voy a enseñar la agenda! ¡Fijaros cada agenda! ¡Madre mía! Esperad, 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 esperad. Que hay una cosa que me gusta un montón de la agenda, que está al final del top. ¡Tarán! Soy una fan de los posis. ¿Por qué? Porque me encanta de tenerlos. ¡Oh! ¡Cuánto amor por los posis! Y azul, ¿eh? Azul, azul, azul y azul. ¡Oh! ¡Uh! Bueno, que se me olvidaba, aparte de los posis. ¡Ay, mira qué capa basura! ¡Pero, pero, 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 pero! Esperad, esperad, con la enseñanza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Vejaos! ¡Fijaros las pegatillitas, por favor! ¡Qué cucana! Es que es súper chula. A ver, a ver, a decir ustedes, ¡chequenlo! ¡Ah! 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 Bueno, como os decía, que la agenda a mí me encanta un montón. Nada más que la abrimos, vemos que tiene aquí para poner el horario del cumple. Y vemos también que una vez que pasamos ya a los días, están así. ¿Vale? Ya podéis ir apuntando el día 12 de enero, que es mi cumple, para que no se os olvide, ¿eh? Que os veis. Aquí he puesto fiestón bien a lo grande, ¿eh? Que no se os olvide. Y aquí vamos viendo, ¿veis? Es una cosa muy chula, además que es nueva edición del 2019. De la nueva TotalBone. ¡Totalmente nueva! Yo era que elegí de pastarla. Vale, y ya por último os enseño una cosa que me gusta un montón, que es el estuche. Es amplio, todavía le cabe todavía cosas. Y la textura que tiene es así. Además creo que es impermeable, pues ya le ha caído un poquito de agua. Un poquito. Pero se secó, ¿vale? Y ahora la sorpresa que os tenía a todos. Que os va a gustar, seguro que os encanta, porque yo sé que os va a gustar. Bien, la sorpresa es que os quiero regalar... La agenda, el calendario y el estuche. Que sí, que sí, que os lo regalo, las tres cositas. Que hacemos un sorteo Mr. Wonderful. Y es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es el primer paso que es seguirme al canal. Es decir, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Una vez que te suscribas, comparte el vídeo en alguna red social. La que a ti te guste. Esta, 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 oh, oh, oh. Vale. La que más te guste. Instagram, Facebook, oh. O esta. La que tú quieras. Y ya por último, si quieres conseguir participaciones extra, te vas a Instagram, que te dejo aquí abajo en directo. Y en mi Instagram también podrás participar. Es muy fácil. Solo tienes que seguirme a mí y a Mr. Wonderful en todas las redes sociales que encuentres. Sobre todo la de Youtube. Y si compartes el vídeo tendrás participaciones extra para que no se te olvide. Y en Instagram solamente tienes que compartir los stories, aparte de seguirme a nosotros dos. Y verás las normas que la dejo abajo también en la foto. Así que nada. Mucha suerte. Y tenéis hasta el día 7 que saldrá el ganador en los stories. Sabéis quién gana. Y como siempre que no se os olviden que son las tres cositas lo que os quiero regalar. Porque sois toda una leche. Así de grande. Por no decir otra cosa. Bueno, ahora os digo que sois la hostia, coño. Que os quiero un montón. Y que sois siempre brutales. Que siempre ahí ayudándome, apoyándome en todo. Y también dando por culo los mensajes privados con peinados, peinados, más peinados. Que os conozco ya. Que os conozco. Pero nada. Como os decía. Que no se te olvide participar. Que te regalo estas tres cositas. Porque sé que os van a gustar. Así que nada. Como siempre. Muy pronto. Un próximo tutorial. Hasta pronto. Mua. Bueno. Ahora voy a apuntar aquí el próximo tutorial. Así que. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.